Música Bueno, vamos River, esto muestra que nosotros tenemos el amor por el club, por la bandera, por todo de River. Le mando un saludo a todos mis amigos de Argentina, yo vine acá a alentar a River, vengo de Buenos Aires y vamos River, carajo, este banderazo sirve para un montón, vamos River! A ver la baba, sacate la baba ahora, la baba. Al beso, al beso, al beso. Bien campeón, eso fue Sentimiento, bien. Bien escrito.